Chiquitita Ven y que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo del sueño, con chiquititas El papo no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita El papo no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita ¿Qué me decís, hijo, Diego? ¿Qué es todo esto, Pereli? Todo esto significa que yo quiero ser tu papá, nanito Y que nosotros somos la familia adoptiva que el licenciado te consiguió ¿Qué? No, mentira, si el licenciado me dijo que yo iba a tener un montón de hermanitos ¿Y nosotros qué somos, Navo? Seremos mujeres, pero vamos a ser tus hermanas igual No lo puedo creer Bueno, créelo, porque es así, nanito Nosotros vamos a ser tu familia para siempre O sea que nunca me voy a tener que separar de ustedes Nunca, nunca te lo prometemos Nunca Queremos mucho Gracias, Pereli Gracias por darme la mejor familia del mundo Vos te lo mereces, chiquitín Perdóname si conté tu secreto, pero creo que no me equivoqué Está bien Pero antes de aceptar, tengo que hablar de hombre a hombre con vos, Diego Bueno Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ¿Qué me querés preguntar, nano? Si vos nada más me vas a adoptar porque me tenés lástima ¿Qué? No, nanito Yo te voy a adoptar porque quiero que seas mi hijo del corazón Y porque te quiero, por eso Pero... si... Vos ya elegiste a Luna como tu hijita del corazón Y Anita es mi hija de sangre ¿Qué tiene que ver? Yo no voy a estar completo si no tengo a los tres chiquisoles juntos Como dice Magali, ¿entendés? Eh... ¿En serio me lo decís? Claro Además, escucha esto Yo aprendí a ser papá con ustedes tres Y no me puedo quedar sin uno de mis maestros ¿Conforme? Reque te conforme, papá ¿Qué pasa que no llama el Diablet, milloner? ¿Qué pasa? ¿No se habrá gastado la plata, no? Lo reviento a gavilanes y me hizo perder esta oferta ¡Oh! ¡Messie Diablet! ¡Dichosa las billeteras que lo acompañan! Corrat, esa sonrisa de chupamedia que tenés que desde hoy... Bueno, oíme Me están por pasar un dato de esta gente que es importantísimo Así que no firmes nada, no hagas nada hasta que yo vuelva Bueno, gracias, Braulio, por preocuparte No, no me preocupo Sí, estoy preocupado Pero por el 10%, mi 10% El que vos vas a tener que pagar sí o sí, ¿correcto? 10% ¡10%, qué estafador! Si viniste por el 10% que arreglamos, ya está cerrado, Bra... ¡Messie Diablet! ¡Qué alegría verlo pase! No me diga ¿Ya le pude agregar un cerito a su oferta? No Y le aconsejo a aceptar lo que le ofrecí Porque si no compro otra casona que acabo de ver No, no... ¿Por qué no toma asiento y esperamos a mi abogado? No, no, no... No tengo tiempo, no tengo tiempo Además, le aconsejo cerrar la operación a solas conmigo Porque el 10% es mucho para un chupasangre como este hombre ¡Uy! 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 ¡Le doy el orfanato! ¡Trato hecho! ¡Sí, sí, sí! ¡Denme el efectivo! ¡Vamos! Bueno, no lo tengo acá, pero en una hora se lo llevo al hogar ¡Uy! 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 ¡En una hora nos encontramos! ¡Pase! ¡Pase! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Gracias! ¡Nos vemos en una hora, eh! ¡59 minutos ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Parece que no hay que portarse tan bien en Navidad Porque Papá Noel me va a traer un gran y millonario regalo ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ya! Tus habilidades con la pelota no las has perdido, ¿eh? ¡Eh! ¿Tan rápido llegaron? Sí, sí Lo que pasa es que ahora, ahora que se viene mi hijito No mi amiguito, mi hijito Quiero estar acá todo el tiempo posible Sí ¿Te acuerdas cuando casi me querías matar a ti mismo vos? ¿Te acuerdas? Bueno, era para que te dieras cuenta de que Mi mejor amigo necesitaba a un papá ¡Ah! ¡Felómeno, petardín! Vos sabés que tiene muchísimo que ver este niño Con que yo quise recuperar a Fer Claro Es un enano de oro Ay, gracias por todo lo que hiciste, petardito Es una lástima que no te hayamos podido adoptar ¿Pero qué entonces era verdad lo de Pirelli? Era verdad, claro A mí me vino con la idea Marina y yo compré Me encantó la idea Lo que pasa es que bueno, después nos enteramos que tenías una hermana Así que no dio Queríamos, por supuesto, tenerte Que fueras parte de nuestra familia Tenerte un hermano para Fercho ¿Eh? Que sos maestro ¿Eh? Que sos maestro Muchísimas gracias, Santa Enana Pero ni yo ni nadie va a pasar la noche buena aquí ¿Eh? ¿Perdón? Porque de ahí nadie, nadie nos va a poder sacar ¿Qué les parece? ¡Eh! ¡Vamos! 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 Vale Vos me adondaste a llamar, ¿no? Eh... Sí Si te quiero dar mi regalito de Navidad ¡Uy! Buenísimo, hasta las 12 no me iba a aguantar Bueno, primero voy a tu regalo y después te traigo el migal, ¿eh? Sí Una carta Eh... En realidad es mi permiso para que te vayas ¿Qué? ¿Que me vayas a dónde? Yo escuché cuando Marina y el gato te decían que te querían adoptar Y... Quiero que sepas que yo no me voy a poner a eso, en serio Si querés, andate Vos me estás relajando, ¿vale? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Ya no me aguantas más? No No, Manu, yo te adoro Pero yo sé que vas a ser mucho más feliz con una mamá y un papá Que conmigo Por eso... Yo voy a estar bien si... Si estás con una familia que te quiere ¿En serio? Muchas gracias, hermanita, por ser tan generosa ¿Qué hacés? ¿Vos qué hacés con estas pavadas? Yo ni pienso separarme de vos Pero es por tu bien, Manu, en serio Mi bien es quedarme con vos Vale, tu corazón es tan grande que vale por... Por el de una mamá a un papá y 40 hermanos más Y ni pienses que vas a poder zafar de tu hermano, ¿eh? Vos sos la única familia que yo quiero tener Estamos ¿Hola? Tío ¿Cómo que estás acá con Cristian y Matías? Pero... No lo puedo creer ¿Quién te avisó? Está bueno Bueno, bueno, dale, venite Un abrazo Chau, chau ¿Cómo que...? ¿Vos te acordás de la caja de los sueños? Sí Fue una idea que tuve con Paula Para cumplir algún sueño a nuestros amigos Capo Vos sos Lo más graso que hay, loco Ey, ey, esperen Y yo pedí una caja con una colección de cómics y de superhéroes ¿Y dónde está? Pero también Pediste a ser un chico valiente, ¿o no? Y cuando te enfrentaste a Josefa Superaste a cualquier superhéroe de otra revista, ¿sabés? Así que, chicos Váyanse despidiendo de Julepe Porque ahora tenemos un nuevo compañero Damián el valiente Gracias, Pau De nada Bueno, para festejar voy a buscar unos jugos, ¿sí? Flaco ¿A vos te pasa algo con mi hermana? Eh... No, 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 no Está bueno, no Sí Para mí Pau es re copada Y viene después de Abus Y yo la quiero mucho por eso ¿Algún problema? No, 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 todo bien Todo bien Dami Está más valiente en serio, Capo, ¿eh? Si de verdad fuera valiente como todos dicen Me tendría que animar a hacer otra cosa más ¿Qué haces, Jule? Vine a ayudarte ¿Qué haces, Jule? Pau ¿Ya te agradecí que me ayudaste a sacarme mis miedos? Todavía en la alfombra roja no me la pusiste No, mentira, está todo bien Y... ¿Te dije que sos muy importante para mí? Sí Sí, soy tu mejor amiga después de Abus ¿Sabes qué? Ahora que me estoy dando cuenta Para mí, Pau, vos sos más que una amiga ¿Qué me querés decir? No sé, nada más quería decírtelo Pauli ¿Te pasa algo? Julepe me dijo que yo soy más que una amiga para él ¿Qué me habrá querido decir? ¿Cómo que te habrá querido decir que está muerto con vos, Pauli? ¡Obvio! Ay, esto, esto es como una declaración de amor, en serio No, ¿qué decís? Ay, mira, te está hablando una experta en amores Ay, ¿no querés que te produzca para esta noche así lo flasheás del todo? No, ¿para qué? Lo de Julepe ya fue ¿Para qué quiero flashearlo si en unos días me voy a México y no lo veo más? ¿Por qué no se acordó antes que tenía anda conmigo este tarado? Disculpe que haya entrado así, pero estaba abierto y... ¿Y usted no tiene cara? ¿No le da vergüenza dejarnos en la calle? ¿No se da cuenta que es el culpable de todo? Yo comprendo por lo que está pasando, pero le aseguro que no estoy haciendo nada malo ¡Messie Diablette! ¡Pase a mi escritorio! ¡Así cerramos la operación y desparasitamos el hogar para siempre! ¡Bienvenido, bienvenido! Diablette ¿Trajo euritos para mí? No, no, traje algo mucho mejor que eso ¡Libras esterlinas! ¡Joyas! Primero la escritura Uy, uy, acá está, acá está lista la escritura Ahí está, todo, todo, todo firmado El libre deuda, el alta en capital Y todas las vacunas de los roñosos para que vea que todo ha quedado sin enfermedades Perfecto, todo en orden, entonces El hogar ya es mío y lo que está dentro de este maletín, suyo Milloné, milloné, ya soy milloné ¿Qué pasa? ¿No habíamos quedado que era efectivo? Yo no quería un cheque... ¿Vale por dos? ¿Vale por dos departamentos? ¿Qué significa esto, Diablette? Significa que por fin nos cobramos lo que nos debía, señor Desmondo ¿Qué? No, no, Diablette, sigamos con nuestro negocio Por favor, no, no, dígame que esto es una broma Dígame que hay una cámara oculta Hola, hola, hola Vamos, sigamos, saque, saque a estos Mándelos a la montaña de donde nunca debieron haber salido ¡Ale, ale! No es ninguna broma, Monsieur Desmondo Soy el testaferro de los Ross Y usted acaba de venderles el hogar Deuda saldada, señor Desmondo ¿Qué deuda saldada? Nunca saldo una deuda infeliz ¡De beso! Es esto o la cárcel Y yo le aseguro que me voy a ocupar personalmente De que lo manden a un penal con trabajos forzados ¡No, no! ¡A trabajar, no! ¡A trabajar, no! Entonces no lo haga más difícil Y retírese inmediatamente de nuestro hogar Esto es mío ¿Qué pasa, demonio? Parece que los Ross lo durmieron, ¿no? Por fin se hizo justicia, estafador Qué bien, se le hicieron mis suegritos, ¿eh? Eso le pasa por malo Diosito castiga, vio Le pelaron hasta el bigote de mocito, ¿eh? Todo el barrio se va a reír de usted No sabe cuánto esperé este momento Casi le digo, señor, discúlpeme Mire, agarre sus cosas y váyase ya mismo de acá Y ni se le ocurra acercarse a mis chiquisoles de mongo truchex Demont, mamarracha insoportable Hable bien por lo menos una vez en la vida Y me voy a acercar todo lo que quiera a sus chiquimboles Porque para eso soy Piero el Terrible Y porque tengo ganas de... Usted no va a hacer nada de eso Ya mismo voy a exigir al juzgado que presente una medida cautelar Para que usted no pueda acercarse más de 100 metros a los chicos y al hogar Así que le recomiendo que empiece a mudarse, Demont no termina preso ¡Bravo! 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 Quería agradecerles de corazón todo lo que hicieron por nosotros Y nos hace muy felices saber que este lugar que queremos tanto va a quedar en manos de buena gente. Así que, que sean muy felices en nuestro ex hogar. ¿Ex? ¡No! Yo creo que no entendieron nada. No, no, no. Ningún ex. Si nosotros compramos este lugar, es para que ustedes vivan acá. Lo único que queremos es cambiarle el nombre, pero este va a ser su hogar. ¡Tengo toda la data! No hay que firmar nada. Yo sabía, estos tipos son unos estafadores y son testaferros de andar a saber quién. Del horror inútil. Ese farsante me acostó como a un principiante. ¿De qué estás hablando? ¡Perdí todo, Braulio! ¡Todo perdí! Me hicieron darle la escritura del hogar a cambio de los departamentos que le debía el horror. ¡Me estafaron! ¿Quiere decir que vos firmaste la operación? A pesar de que yo te dije que me esperaras, ¿vos firmaste la operación? ¿Quiere decir que me querías caminar con el 10% nuevamente? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuándo, cuándo, cuándo falté a mi palabra? ¡Siempre! 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 ¡Y siempre! ¡Mirá cómo te lo digo desde acá adentro! ¡Siempre! ¡Porque sos una basura! ¡Porque me quisiste dejar afuera justo a mí! ¡Justo a mí que te seguí siempre! ¡Fue el único que te bancó desde el primer momento! ¡Me quisiste estafar! ¡En las buenas y en las malas! ¡Mejor dicho a las malas! ¡Porque buenas con vos no hubo nunca! ¡Y me pagás así! ¡Pero sabés qué, flaco! ¡Esto! ¡Esto se terminó! ¡Braulio, pará! ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? ¡Que la Navidad es un buen momento para tomar decisiones! ¿Y sabés cuál es mi decisión? ¡Adiós, Pierdemont! ¡Braulio, pará! ¡Pará! ¡Siempre fuiste mi amigo! ¡Siempre fuiste mi compañero, mi hermano! ¡Mi cómplice y todo! ¡En la calle, codo a codo! ¡Siempre fuimos más que dos! ¡Basta! ¡No me vas a conmover más! ¡No me vas a conmover más! ¡Traidor! ¡Basura! ¡Hasta una hiena tiene más códigos que vos! Nunca les voy a terminar de agradecer todo lo que hicieron por los chicos. No, no nos agradezcas nada, mi amor. En todo caso, estamos a mano porque nosotros nunca vamos a terminar de agradecer lo que ellos hicieron por vos. ¿Cómo te cuidaron? Bueno, muchas gracias por la compra del hogar y por la adopción. ¿Qué adopción? La nuestra. Algunos contó que ustedes nos iban a adoptar para irnos a México. ¿No? ¿Perdón? ¿Qué? Eh, mi amor. ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Ustedes dijeron que iban a hacer algo para que Taban y yo no tengamos que separarnos o no? Sí. Bueno, está bien. Si el problema es hoy, yo no me adopten. No, no. Yo no te voy a dejar sola, petita. Pero no, paren, chicos. Por favor. No, no. No es así. Hay una confusión acá. Me parece que es el momento de aclararlos, mi amor. Sí. Es el momento. Nosotros no queremos que nadie se separe de nadie. Por eso un poco también compramos el hogar. Y además decidimos quedarnos a vivir acá. Sí, señor. ¿En serio? No, en serio. Buenísimo. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. ¡Jajajaja! ¡Qué avocundoso! ¡Llame musulso! Bueno, ahora ya ayudame con lo que ya sabés. ¿Sí? Hasta no dejarme en mi navidad no pan. ¡Gracias! ¿En qué anda mi Magalili Flash? Estaba contando a mi papá, a Lu y a Betiana que al fin conseguimos lo que buscamos, lo que deseamos y que soy inmensamente feliz. Espero tener una partecita de culpa por eso, señora de Rodríguez. Ah, no, no, no. Usted es el único sospechoso y culpable de mi estado, doctor. Sé que loca estoy, loco por ti. Kili, con los chiquis queremos pedirte que nos cumplas un deseo. A ver qué deseo, a ver esa carita, a ver esa carita. Mirá esa carita, mirá. Mirá esa carita, por Dios. A ver qué se traen entre manos, ¿qué quieren? No, nada raro. Queremos que venga Lili aunque sea hoy a la noche. Queremos pasarla en la vida con nuestra Lili, por favor. Lili, 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 Lili. Bueno, 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 chicos, chicos, chicos. A ver, voy a hablar con ella y voy a ver qué puedo hacer. Si ella quiere, ¿eh? Porque desde que ella apareció, todo cambió para nosotros. Fue lo más lindo que nos pasó en la vida. Lili nos enseñó a no bajar los brazos nunca. A ser siempre amigos. A escuchar y a ayudar a los demás. A saber perdonar. Nos enseñó a jugarnos. Y a bardear. Y a confiar en nuestras fuerzas. Bueno, chicos, voy a ver si podemos cumplir este sueño. Estaba pensando, ¿se acuerdan cuando llegó Lili al hogar y nos dijo que todo problema tiene solución? Y si no, escuchá esta canción, que era el... ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! Huérfanos piojosos. Ojalá que se atraganten con el pan dulce y que Papá Noel los atropelle con el trineo. ¿Quién necesita festejar Navidad? Teniendo esta casa para mí solo. ¡No estoy! Hola, papá. ¿Estás bien? Cloncito mío. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de verte. Más que nada te llamaba para decirte Feliz Navidad. No, 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 pará, tiarita. ¿Todavía no? ¡Ay! ¿Cómo extrañaba a mi vampirita? Esos grititos. Ya se están peleando otra vez. No, papá. No, 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 no peleamos como antes. Lo que pasa es que yo amaseo un pan dulce y la tiarita lo quiere poner al horno, pero todavía no levó. ¿Cómo? ¿Qué están masando? ¿Los están haciendo trabajar? No, no, no. Acá nadie nos hace trabajar. Bueno, si somos millonarios. Aparte, el tío segundo nos enseñó a cocinar y está recopado. ¡Ay, papi! Cuando vayamos a visitarte te llevamos uno para que pruebe. No sabes qué ricos que nos salen. Te espero, hijita. No sabés cómo te extraño. ¡Ay, no te pongas tristes que es noche buena! Acá estamos de fiesta. ¿Vos estás solito? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si acá estamos de fiesta, hijita. No sabés la fiesta que armamos. Está Braulio. Hay un montón de amigos nuevos, hijita. No sabés la cantidad de amigos nuevos que tengo. La estamos pasando bomba. ¡No se escucha! Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. 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 ¡Sí! ¡Epa! ¡Qué feo que llegó la Lili navideña! ¡Y con chupetines navideños para todos! ¡Aguanta Lili, chicos! ¡Aguanta Lili! ¡Eh! Lo que 12 sí va a aguantar es el reloj porque son casi las 12 y todavía no armaron la puerta brindísica. ¡Manos a las copas! ¿Qué va a brindar? ¡Qué emoción, Franco! Juntos enamorados en plena Navidad. Sí. Es la primera de las muchísimas que van a venir. ¡Bien! ¡Levantemos las copas que ya casi son las 12! ¡Sí! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Seguida Navidad! Vengan, vengan, porque para ustedes hay una sorpresa. Un regalo súper especial. ¿Qué es esto? ¡Es el permiso del juzgado para que se vengan de gira con nosotros! Miquita, Mercedes y yo tenemos un regalo para vos, pero está adentro. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, venga. Venga, venga, venga. Con vos tendría que estar muy enojado. Por tu culpa tuve que trabajar hoy hasta última hora. Bueno, señor Perelli, no me vas a decir que no valió la pena. ¿Es o no es un buen regalo de Navidad? ¿De qué hablan? No entiendo nada, no entendemos nada. Miqui, lo que el señor Perelli tiene en sus manos es un formulario de adopción. ¿Vas a adoptar a una nena muy sensible, muy dulce, que me devolvió la vida. Miqui, ¿quieres ser mi hija desde ahora y para siempre? ¿Querés ser mi nieta preferida? Pero, ¿pero entonces es a mí? ¿Me van a adoptar a mí? Si vos nos querés adoptar a nosotras, como tu mamá y tu abuela en el corazón. ¿Y, Miqui? Mucha emoción, pero no respondiste nada. Franco tiene razón. ¿Qué te decís, Miqui? Que sí. Que muchas gracias a las dos. Beguita. Gracias. Ay, 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 sí que valía la pena trabajar tanto. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te traje acá para darte a solas mi regalito de Navidad. Toma. Ay, qué divino, gracias. ¿Qué es? Es una ramita de muérdago. Algunos dicen que tiene poderes mágicos. ¿Mágicos? ¿Cómo es eso? Mira, para que funcione, tenés que ponerlo en un lugar alto, como acá, por ejemplo. Y después llevar abajo a una persona que te interese mucho. Y ¿para qué llevas a esa persona? Para darle el más dulce de los besos y tener suerte en un amor feliz para siempre. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. Yo no era una amiga para vos. No. Ese era el nabo de Julepe. Pero ahora Damián no tiene miedo a enamorarse. Bueno, creo que este es el momento. ¿Usted qué opina, licenciado? Estoy de acuerdo, ya mismo. Por favor, despido un minuto a todos. Sí, otra madre se acerca más tarde. Bueno, les quiero con... No, mejor dicho, los señores Ross les quieren contar algo muy importante que sucedió en las últimas horas. Si es una pálida, déjenla para mañana. Bueno, nosotros esperamos que no sea una pálida para ustedes. Sí, esperamos que no. Bueno, en primer lugar quiero brindar. Quiero brindar y agradecerles a Magalí y a Kili. Porque creo que fueron los mejores directores que pudo tener este hogar. Gracias. Muchas gracias. No solo eso, sino que creo que fueron el alma y el corazón de cada uno de estos chicos. Y eso es muy importante. Gracias. ¡Bravo! Bueno, bueno, bueno. Y la noticia, la noticia es que el juzgado nos concedió el honor de ser los directores permanentes de este hogar. ¡Eso! Bueno, y si ustedes están de acuerdo, nosotros aceptaríamos felices, felices el cargo. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? ¡Que viva los nuevos directores! ¡Viva! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Uy! Tan, tan orgullosa de ustedes, no se imaginan cuánto. ¡A mí! Y no me va a alcanzar el corazón para decirles cuánto nos son. ¡No, en serio, gracias! No, no. Y nosotros a vos, Iquit. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Al final terminé como ustedes. muerto por dentro y bello por fuera y también con unos cuernos imposibles de ocultar menos mal que les pegué el tiro de gracia justo a tiempo si no, no hubiese tenido con quién brindar Feliz Navidad, Rómulo Feliz Navidad, Reno le juro que nada ni nadie nos va a separar nunca Feliz Navidad, señor ¿Quieren placitos de pan dulce? Si me da el pan dulce entero le doy los ciervitos están todos vacunados Era un chiste Venga, un abrazo ¡Miren! ¡Fodos artificiales! ¡Guau! ¡Fuera bueno! Yo quiero estar siempre con mi papá y que nunca más se olvide de mí Yo le quiero agradecer a mi hermana y a mi amigo y hermano del alma nunca en la vida se olvide de mí Yo quiero empezar a ser una chica igual a las demás Yo quiero que si vuelven los miedos pueda reventarlos como un verdadero campo Deseo amar eternamente a mi príncipe azul hasta que una nube nos separe Ver a Mano crecer feliz y que él siempre esté orgulloso de mí Recibirme de capo alto muy pronto Que me guste bañarme alguna vez No quiero ser un jugato pulgoso Que Diosito me deje ser siempre una chiquisol para iluminar a mi papá Recordarme que ahora soy muy feliz y que yo no tengo el corazón con los bonitos Yo no puedo pedir más de lo que tengo Solamente creer Creer que los milagros existen Y que están ahí Esperándonos para hacerse realidad Jugarme siempre por amor Y subirme a cada balcón donde me esté esperando la chica de mis sueños Yo pido crecer Llegar a viejito rodeado de amor Ser tu hombre, hermosa Ser el papá Ser el médico Que los que amo esperan de él Mi deseo es Que esta historia llena de Reencuentros De luchas De montones, montones de besos Y abrazos mimoceros La llevemos siempre en nuestro corazón Porque ahí viven nuestros mejores sueños Y que este mundo de chiquititas no lo olvidemos nunca Porque estuvo lleno de canciones De aventuras De aprendizaje De risas De te quiero Y él nos va a ayudar a afrontar los problemas más difíciles que nos toque vivir Yo los amo, mis chiquizoles Los amo Aguante, Lili Aguante, chiquititas Llegó el momento, hermanita, vamos Y espero que mi invento funcione Si te sale mal no te pongas triste Porque nunca te salieron tus grandes inventos Además soy curiosita Te perdonan todo porque su hijito acaba de nacer Esto parece una película de navidad Solo faltaría que caigan Si con esta canción Algo fuera a cambiar Cantaríamos todos Por un mundo de paz Si con esta canción Si con esta canción Pudieras sonreír Sonreír Te daría mi mano Para hacerte feliz Navidad solo dar Campanitas solo dar Lucecitas solo dar Por la paz Navidad solo dar Navidad para amar Estrellitas a brillar Nos alumbra Una vez más Navidad Navidad Dulce Navidad Si con esta canción Si con esta canción Pudieras sonreír Sonreír Te daría mi mano Para hacerte feliz Navidad 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 solo dar Campanitas solo dar Lucecitas solo dar Lucecitas solo dar Por la paz Navidad Navidad para amar Estrellitas a brillar Nos alumbra Una vez más Navidad Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Subtitulado Abogado Lucecitas solo dar La paz Lucecitas solo dar